¿Qué es lo que el señor Presidente de la República y el gobierno dominicano quiere? Que todos seamos partícipes, que todos tengan el derecho de preguntar, cuestionar y de enterarse de lo que el gobierno de la República Dominicana está haciendo. Ya se cambió en la República Dominicana, hay un cambio presente y un cambio que vamos a tener todos visibles con esta muestra que estamos haciendo hoy como gobierno. Tenemos, señores, una inversión de más de 17 mil millones de pesos, algo nunca antes visto. Y esto solamente lo podía hacer un presidente preocupado para que no solamente un grupo se beneficiara, sino que el país entero pueda disfrutar de lo que es el gobierno de la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.